Aproximadamente 15 malhechores habrían ingresado a las instalaciones de este mercado, que es bastante antiguo, es un mercado enorme, donde venden todo tipo de mercadería, todo tipo de, digamos, de abarrotes, bueno, lo que prácticamente es un mercado, y que aproximadamente 36 puestos han sido afectados por estos delincuentes que habrían estado forzando justamente los candados, las entradas a los puestos y habrían estado pues haciendo lo que les ha dado la gana. Esto ha generado que lógicamente al darse cuenta de la situación, los comerciantes denuncian a la policía, la policía se encuentra aquí, como ven, resguardando de manera muy celosa la entrada de este mercado, porque adentro, nos dicen, ya se encuentra un representante del Ministerio Público corroborando, verificando lo que ha sido el asalto a estos 33 puestos dentro de este mercado, y lógicamente los más perjudicados son algunos comerciantes, también los clientes, hay vecinos aquí en la zona muy preocupados por lo que va ocurriendo. No, mira, por ejemplo, Alejandra, te vamos a mostrar, acá a la izquierda han colgado una relación de los puestos afectados, ¿no? Ahí vemos, son variados, aproximadamente unos 33. Vamos a conversar con algunos comerciantes afectados, aquí hay mucha gente en los alrededores. A ver, vamos a tratar de hablar con algunas personas. Acá la señora. Señora, señora, cuéntenos, ¿ustedes son comerciantes? No, somos vigilantes nosotros. Ah, los vigilantes. Del turno de día. Del turno de día. ¿Qué es lo que ha sabido? No, no, hasta el momento no podemos declarar nada. ¿Y eso nos pueden confirmar? No, 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 todavía no hay heridos, no hay heridos. Solamente hay 25, 26 puestos afectados que vamos a entrar a verificar. Ahí está la relación. Señora, ¿y más o menos a cuánto asciende los robados? Haciendo un cálculo rápido, ¿no? No, no, no se sabe. ¿Van a dar miles de soles? Claro, porque son joyerías, celulares, ¿no? Ahí hay capital, pues. ¿Cuántos puestos hay en este mercado, aproximadamente? 460, ¿no? 470 puestos. 460, señora. ¿Y acá venden de todo? De todo, sí. ¿No? Porque, bueno, hay unos mercados donde venden solo, digamos, comestibles, ¿no? No, no, de todo, de todo. De todo. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene el mercado, aproximadamente? Ay, tú que estás en el mercado. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene el mercado? ¿Cuarenta? Recién estamos entrando ya 40 años. 40 años. Señora, ahora, ustedes son comerciantes. ¿Qué tanto les afecta esta situación? ¿Cuántos están perdiendo al día, aproximadamente? ¿Al día? Depende de lo que vendas, pues, no sé. ¿Igual es un perjuicio? Claro, es un perjuicio. ¿Qué le han informado las autoridades? Han malogrado las puertas, todo eso. Han malogrado. No se sabe en qué estado está. ¿Qué les han informado las autoridades? Todavía nada. ¿Hay incertidumbre? Sí, no nos dicen nada. Bien, Alejandra, ¿su nombre, señora? ¿Para qué? Bien, Alejandra, bueno, esta es la situación a esta hora de la mañana aquí en el mercado 3 de enero. Hay mucho desorden, mucha incertidumbre, sobre todo por la falta de información. Entendemos que la policía, el Ministerio Público están haciendo su trabajo, pero los comerciantes pues también quieren saber, ¿no? En qué situación están los puestos, sobre todo los más afectados, ¿no? Los que son los dueños de estos puestos que han resultado, digamos, con la intromisión de estos delincuentes que se han llevado definitivamente miles de soles en dinero y también en mercadería. A esta hora de la mañana, Alejandra, la información que tenemos aquí desde San Martín de Porres. Gracias, Diego, por esta información. Qué pena, en verdad, estos comerciantes que viven, muchos de ellos, de las ventas del día, no solamente tienen que verse afectados porque han cerrado sus puestos, sino por las pérdidas económicas que supone el robo a sus locales. Esperemos que las cámaras de seguridad y las investigaciones de la policía puedan dar color responsables. Hacemos una pausa, ya regresamos.